Lady Johanna Rivera, asistente técnica del Club Escoomer de Volleyball, contó detalles de este importante evento que agrupará categorías infantil y menores en rama masculina y femenina. Ahorita para el mes de marzo nuevamente estamos con la cuarta versión de la Copa Ciudad Tuluat en las categorías infantil y menores de la rama masculina y femenina. La participación en este evento no solo contará con presencia de equipos del Valle, también estarán presentes elencos provenientes de Antioquia, Cauca y parte del Quindío. Nos encontramos realizando lo que son las inscripciones, pero ya tenemos una gran variedad de equipos que han participado anteriormente, nos han estado confirmando. Equipos de Antioquia, San Pedro de Urabá va a estar por primera vez en el torneo, equipos del Valle del Cauca, Cauca y parte del Quindío.